Aquí está el Carchi de pie, a la lucha, aquí estamos para apoyar a nuestros indígenas, aquí estamos con nuestros hermanos Agua y vamos a la lucha, con el Carchi no se juega. Hoy han salido todos los actores sociales, decían que no salían el transporte pesado, pero ya los tienen presentes. Aquí estamos, aquí estamos para decirle al gobierno que con el Carchi no se juega. ¡Abajo, lazo! ¡Abajo, lazo! ¡Abajo, lazo! ¿Alguien quiere hablar? Aquí está presente para decirle al lazo que con el Carchi no se juega, carajo. ¡Abajo, el gobernador! ¡Vive el Carchi, carajo! Reporto Orlando Cabrera para el semanario Cachense.com Digital, para Zanga Estéreo 04 Online, conquistando el ciberespacio a nivel nacional, para Radio Todelar de Colombia y Comunicación Nariño. ¡Abajo, lazo! ¡Abajo, lazo! ¡Abajo, lazo! ¡Abajo, lazo! ¡Abajo, lazo! ¡Abajo, lazo! Gracias.